Programate con las actividades que trae para ti la Casa del Libro Total, en el que tendrá tres días llenos de cultura, literatura y entretenimiento para toda la comunidad. El evento contará con diversos temas, entre ellos para los amantes de la poesía y también para aquellos que buscan adquirir nuevas habilidades. Desde este miércoles 4, viernes 6 y sábado 7 de octubre estarán las puertas abiertas para que se acerquen a conocer y explorar su arte. Estas actividades ofrecen una oportunidad única para el desarrollo personal, en el que aprenderás desde escritura creativa hasta técnicas de comunicación. No se pierdan de esta programación que tienen preparada para toda la comunidad.